En el día de hoy vamos a hablar del libro de los Salmos. Estamos ya en el tercer episodio de esta serie, en la que, bueno, no nos vamos a dedicar a analizar puntos y comas, irnos a lo original hebreo, la traducción al griego, no. Vamos a ser un poquito más terrenales, vamos a hablar de, a contextualizarlo, ¿no? También la Biblia y también intentar traerla a nuestros días, porque creemos, y yo estoy convencido de que la Biblia es un libro que sigue siendo actual, un libro vivo, que sigue contándonos, sobre todo, la condición del ser humano, de lo que hablamos mucho aquí, esa condición que tiene un espacio del tamaño de Dios, decía el texto, tenemos un agujero en el corazón del tamaño de Dios, solo Dios puede llenar nuestro corazón, ¿no? Sí, y la realidad es que, por más que nos hablan de un montón de historias, de evolución, de no sé qué, es curioso porque el hombre se parece más a la Biblia, al que describe la Biblia, que al que supuestamente debiera ser evolutivamente hablando, ¿no? Entonces, quiero decir, las mismas cosas en su corazón, las mismas cosas que hace, las mismas cosas que dice, como la Biblia lo describe y lo describe exactamente. Evolutivamente no conozco, no conozco ningún libro, ni ningún tratado, ningún documento que hable de cómo es el hombre evolutivamente hablando y hacia dónde va, ¿no? La ley de la entropía nos dice que, y eso lo dice la ciencia, no solo lo dice la Biblia, que todo va a degenerarse, ¿no? Y todo va en una degradación, incluido el ADN, ¿no? Sí, ahora lo llaman distopía. Sí, eso es la... El anuncio entre la resiliencia y la distopía, estoy aprendiendo unos palabras que me están haciendo un zacalaboro, un zacalaboro en el cerebro de mucho cuidado. El Salmo 3, Willy, antes me estabas casi cantando un corito de tu época, antes de que se inventara el hilo negro, el corito de este Salmo 3, ¿no? Es un... Bueno, los Salmos siempre se han utilizado tradicionalmente como cánticos, ¿verdad? Sí, cantábamos... Bueno, de hecho, los Salmos son cánticos. Y de hecho, lo que pasa es que en este caso hay Salmos que son directamente para Dios, porque saltan a Dios, y hay otros que son como de cantautor, es decir, expresando lo que el autor está sintiendo, está viviendo, y termina siempre alabando a Dios. Eso es algo. Pero estamos hablando de... Estamos hablando de un coro en el pueblo hebreo impresionante. O sea, con... O sea, las orquestas de hoy se quedarían algunas muy cortas con respecto a la cantidad de instrumentos de cuerda, de viento, de percusión... Bueno, eso ya en la época del rey David, digamos. Sí, 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 pero era esta. Era esta y bueno, David también empezó con una arpita, ¿no? Claro, sí, sí. Componiendo y cantando... Él, por eso digo, él era más de cantautor, ¿no? Sí. De cantar en la calle. Con la gorrilla, ¿no? Con la gorrilla, sí. Bueno, él para las ovejas, ¿no? Con las ovejas, sí. Para los animales, ¿no? Entonces, pero estamos hablando de un... Y luego, voces impresionantes. O sea, de hecho, había gente que toda su vida se dedicaba única y exclusivamente a cantarle a Dios. Es su oficio. Los cantores en el templo, ese era su oficio. Y no hacían otra cosa, ¿eh? Entonces, lógicamente, ensayaban, se preparaban. Con lo cual, los salmos son muy... Los otros, lógicamente, con este salmo se hizo un corito, pues, de andar por casa. Pero que describe, que describe muy bien, ¿verdad? Muchos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios, etcétera, etcétera. Que es lo que dice un poco el salmo 3. Y era muy interesante. Era... Este corito lo cantaba yo cuando las televisiones iban con lámparas. Bueno, no es una manera de hablar. Realmente, las televisiones iban con válvulas. Sí, válvulas, lámparas. Entonces, quiero decir que... La radio, los transistores. La radio, los transistores, todo eso. Es decir, cuando el móvil era lo rápido que podías andar a decirle algo a alguien. Cállate que dicen que si viene una tormenta solar, los únicos aparatos que van a funcionar son los que van a válvulas. Sí. O sea, no te extraña que dentro de poco los móviles acaben funcionando a válvulas. Bueno, de hecho, una de las cosas que más se cotiza son los amplificadores a válvulas. Claro, sonido analógico más puro. Mi cuñado que es músico, ¿verdad? Siempre me dice. O sea, es que es otro sonido, ¿no? Y bueno... Como el vinilo, es más original, más puro. Y es verdad que a veces lo antiguo no tiene por qué estar desfasado. Y lo clásico y las cosas que son de toda la vida, los dichos, los decires. Entonces, muchas veces es la mentiría popular que utilizas aquí. Eso lo decía mi abuela. Esas cosas vienen, ¿no? Y la palabra de Dios, mucho antes de estar escrita, era hablada. Se transmitía de manera hablada, ¿no? Y el Talmud, antes de estar escrito, era la tradición oral. Sí, la tradición oral. Jesús les dice, habéis oído que fue dicho. Sí, sí. Era esa tradición oral que se transmitía de padres a hijos. Y que los judíos, curiosamente, memorizaban o memorizan de una manera increíble. Y de una forma muy estricta. Estricta, ¿no? Incluso se han encontrado rollos, ¿no? Como los del Qumran, de hace más de dos mil años. Que coinciden, cien por cien, con los textos que teníamos, modernos, ¿no? De la Torá, de los profetas. Y, David, hay una cosa que menciona constantemente, es cómo sus adversarios. Constantemente habla del enemigo. Los que vienen contra mí. Se levantarán ejércitos. Entonces, en su caso era algo literal. Sí, sí, sí. Había batallado, había peleado, había sufrido las guerras, había sido un guerrero, un luchador. Y siendo rey, no dejó nunca, ¿no? Le traicionó a su propio hijo. O sea, estaba siempre metido en las peleas, ¿no? Sí, no, y tenemos que tener en cuenta que la vida de David, aparentemente, debiera haber sido una vida placentera. Es decir, ¿vale? Él es un pastorcillo que cuida las ovejas, ¿verdad? De repente, Dios lo escoge, sin ningún motivo. No era ni el más grande, ni el más fuerte, ni el más preparado, pero Dios lo escoge. Samuel lo unge. Y a partir de ese momento, todo el mundo podría pensar, bueno, a partir de aquí, a vivir. A malvivir. Todo lo contrario, os te voy a decir. Hubiera sido mucho más feliz, seguramente, con su arpa y sus ovejas. Sí, 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 pero... Algún osito de vez en cuando, algún puma, algún león, algún león hubiera peleado, pero, bueno, eran cosas que... Pero eran cosas puntuales. Esto no, esto era una cuestión continuada. Es decir, él se pone al servicio del rey Saúl, y el rey Saúl es desechado por Dios, por obedecer a los hombres antes que a Dios. Y a partir de ahí, comienza un calvario para David. Pero un calvario, pero en todos los sentidos. Ya, bueno, ya luego cuando comete el pecado contra Urias, con la mujer de Urias y todo, a partir de ahí, lógicamente, mucho de lo que le ocurre, se lo tiene bien ganado. Sí. Por lo que hizo, ¿no? Pero anteriormente, él lo que hace, tiene que salir huyendo, tiene que ponerse a veces al servicio de los filisteos, nunca peleando contra Israel. Nunca, pero, o sea, de mercenario. Como mercenario, eso es. Como mercenario. Por ejemplo, lo que le ocurre lo que le ocurre con Naval, el esposo de Abigail, ¿verdad? Que era un terrateniente, le defendió un montón de veces y luego se la jugó. Humillando a los siervos que habían ido simplemente a pedir algo de comida y algo de bebida para su gente. O sea, le falló todo el mundo. Con lo cual, lo que la gente quería, es decir, querían matarle a los filisteos, porque era muy bueno peleando. Quería matarle al rey Saúl, porque le hacía sombra. Es decir, todo el mundo quería matarle. Así que, prácticamente, ¿dónde estaba tranquilo? En el desierto, que no había nadie. Claro. Entonces, incluso tenía, posteriormente lo vamos a ver como de sus mejores soldados, de sus mejores amigos, como los hijos de Joás, etcétera, muchos le fallan también. Con lo cual, es normal que él diga, es que mis adversarios se multiplican. Y a veces, bueno, yo sé que hay gente que ahora mismo nos está escuchando, nos está viendo y seguramente se multipliquen los problemas. Que en realidad los problemas son nuestros adversarios. Aunque a veces el mayor adversario que tenemos somos nosotros mismos. Evidentemente. Pero se multiplican los problemas, ¿no? Cuando dices, se me ha roto la lavadora, se me ha roto el coche, se me ha roto el calentador. Toda la vez. Toda la vez. ¿Cómo puede venir toda la vez? Bueno, pues esas cosas suceden, ¿no? Hay una, hay una, lógicamente nosotros no creemos en la casualidad. Creo que hay un efecto causa y hay una causalidad para todo, ¿no? Aunque a veces la causa, el origen de la causa no la sepamos. Y muchas veces, aunque somos culpables de muchas de las cosas que nos suceden, hay otras cosas que nos suceden que son parte de, primero, del propósito de Dios, siempre. Y segundo, de la oposición que recibimos cuando empezamos a hacer las cosas de Dios, ¿no? Mientras tú seas inerte, oye, soy un agente inerte. Yo no hago ni bien ni mal. Entonces, no te van a pasar muchas cosas malas ni muchas cosas buenas, tampoco. El problema es que te estás mintiendo a ti mismo, porque inerte no es nadie. Bueno, ahí está también, es verdad. Porque podemos actuar por omisión. Pero cuando actúas, cuando Dios te llama y te unge, como en el caso de David, y empiezas a trabajar para Dios, ahí empieza a haber una fricción. Ahí hay una guerra. Hay una guerra y una fricción, ¿no? Y entonces ya entras en conflicto con la parte contraria, ¿no? Que nunca está equiparado la... La gente cree que Dios y el diablo están al mismo nivel, ¿no? Y pelean y tienen una... No, no. Satanás está subyugado a la voluntad de Dios y está vencido. Y no está a la altura de Dios. Él cree que sí, pero no lo está. Pero es verdad que hay una batalla espiritual. Y nosotros no la vemos, pero hay una lucha espiritual en la vida real, ¿no? Y cuando nosotros tomamos parte, entonces tenemos una oposición, ¿no? Claro. Sí, y eso es un poco lo que Dios tenía claro. O sea, había ungido a David no porque David era el niño bonito, sino porque tenía un propósito con David. Y el propósito era que Israel fuera pueblo, un pueblo que fuera luz a las naciones. Esa era la idea. ¿Y el linaje de David? Claro, lo quiso hacer con... Lo quiso hacer con Saúl. No salió bien. Lo quiso hacer con David. ¿Por qué? Porque Dios, es Dios, lógicamente, y ya él tenía planeado de quién iba a venir el Mesías. Y el Mesías iba a venir de la casa de David. Por lo tanto, era algo a medio plazo y luego a largo plazo, a muy largo plazo, porque estamos hablando de algunos miles hasta que llegó Jesús. Pero, lógicamente, Satanás no conoce los planes de Dios absolutamente para nada, pero intuye por dónde van cuando va viendo cómo Dios va moviendo ficha. O sea, él sabe que Dios no mueve ficha de forma alegre o de forma que dice, bueno, pues ahora vamos a hacer esto. No, no, no. Dios tiene claro que cuando mueve ficha, él es porque tiene un plan determinado que quiere llevarlo a cabo. Entonces, nosotros participamos o no participamos. Él no nos obliga a participar. Pero, él sí está, entonces, hay una persona en la iglesia que me ha preguntado una vez, dice, ¿Satanás puede conocer nuestros pensamientos? Digo, no. Tus pensamientos no los puede conocer. Pero por lo que dices y por lo que haces, él puede conocer lo que piensas. Claramente. Digo, entonces, él no va a conocer tus pensamientos, pero sí por lo que dices y por lo que haces. Entonces, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos, porque delatan lo que estamos pensando, aunque eso sea algo interno. Dios sí conoce nuestros pensamientos. Y no solamente eso, sino que conoce nuestras intenciones. Así que, David, lógicamente, también tenía que pasar por un proceso. Es decir, ¿por qué? Sí, un proceso de renuncia también, porque, claro, lo que tú has hablado, traición, se quedaba solo, hasta su mujer en un momento dado le rechaza cuando baila delante del arca. O sea, él va renunciando y creo que Dios a veces nos desnuda de nuestros muletas, nuestros apoyos humanos para que dependamos solo de él. Creo que aquí David, en este salmo, habla de la batalla, el desgaste. Muchos son los que hablan de mí, que no voy a obtener salvación. O sea, el juicio nos hace mucho daño. La calumnia, la murmuración hace casi más daño que los propios enemigos, porque a un enemigo le ves venir. Pero cuando la murmuración está en casa, cuando el juicio viene de tu bando, digamos que ahí es más duro el proceso que enfrentarte a un enemigo que lo tienes identificado, viene de frente y te preparas. Cuando el enemigo viene de casa, es más difícil. Sí, no, no, es mucho más complicado y duele mucho más. Es decir, el enemigo es el enemigo, descubres a Satanás rápidamente, pero el problema es cuando viene de los hermanos, cuando viene de la familia, cuando viene de la gente en la que confías y a la que quieres, de repente no sabes cómo defenderte o cómo plantarle cara. Y esto es un poco lo que le pasaba a David. Es decir, vale, David nos demuestra que tenía que ser pulido, porque lo que hizo con la mujer de Urias, es decir, era un joven de... Impetuoso, de conquista, de conseguir lo que quería. Aquí te pillo, aquí te paso. Es decir, ahora siento de saltar para Dios, pues... Curiosamente, él tuvo un dominio propio cuando estaba en la cueva, ¿no? Curiosamente se estima, ¿no? Pero fíjate, pero... Con Saúl que pudo matarlo, ¿no? O sea, él era impetuoso, pero los principios tenían mucho más valor que su ímpetu, es decir, pesaban más, es decir, nunca tocaré al ungido de Jehová. Eso era un principio de David y de absolutamente todo el mundo, pero especialmente David lo tenía claro, él era un ungido de Jehová. Él tenía claro, si lo mato no pasa nada, porque Saúl ya no es el ungido de Jehová. Pero, para mí, en mi corazón, sí lo es. Y qué bueno sería cuando la gente, cuando vea, y no voy a hablar del pastor como el ungido de Jehová, pero sí del pastor como esa figura que Dios ha puesto en la iglesia, que tuviéramos ese principio. Sí, incluso en el momento débiles de caída, que no hagamos leña de árbol caído, vamos. Entonces, pero yo siempre lo voy a respetar, y si Dios lo puso, que Dios lo quite. No voy a montar una división y una murmuración, y uno, ¿qué es lo que le pasó a David? Y es lo que le dolía a David, es decir, aunque, lógicamente, David en los siguientes versículos dice, No, no, no hay problema, ¿no? Porque tú quebrantaste los dientes y, o sea, tú venciste a mis enemigos. No fui yo, fuiste tú. Claro. Y ese reconocimiento es muy importante. Hay una, es lo que tú decías antes, el sentirnos desnudos. Hay una serie que a mi mujer le encanta, que se llama Aventura en Pelotas. Ah, sí, es verdad, sí. Que no, que tiene ese nombre, pero realmente... Bueno, van desnudos, pero se les tapan, ¿no? No, sí. Totalmente, ¿verdad? Y además realmente en inglés es desnudos y asustados. En la vida, sí, eso es. O atemorizados, ¿no? Sí, sí. Entonces, tú les ves cómo son cuando están vestidos, cuando están en su zona de confort, o sea, en su ciudad, hacen fuego, hacen esto, ponen trampas, son fantásticos. De repente los desnudan, los dejan, pero sobre todo los desnudan, porque es curiosa la serie, pero lo primero que tienden todos es a taparse. Claro. Es curioso, digo, si fuéramos evolutivos, qué problema, los monos no se tapan, que yo sepa, ningún primate que yo sepa se tapa, excepto en Chita, en Tarzán, ¿verdad? Pero eran películas. Pero nosotros tendemos, ellos tendemos, ¿por qué? Porque no nos gusta estar desnudos. Y yo creo que una de las cosas que Dios estaba haciendo con David era dejarle desnudo. Es decir, y ya digo, hizo varias cosas que demuestran cómo era el carácter de David. Es decir, que era impetuoso, pero también era caprichoso. Y lógicamente, era un hombre que cuando se metía en batalla, se metía en batalla. De hecho, Dios le dice, es que tus manos están llenas de sangre. Y no solamente se refería a Urias, que era una sangre inocente, sino también a mucha otra gente que había matado en batalla. Así que tú no vas a construir el templo, va a ser tu hijo Salomón el que lo va a construir. Es decir, Dios tenía que pulirle. ¿Por qué? Porque iba a ser una figura importante. Pero una cosa que siempre, siempre va a primar en el corazón de Dios y en el corazón de David es el concepto que Dios tiene David. Un hombre conforme a mi corazón. Y eso para mí es muy bonito. ¿Por qué? Porque hoy en día te valoran por lo que haces. Por lo que tienes. Pero no por lo que eres. Y Dios siempre valoró a David por su corazón. Por lo que era. Porque si no lo hubiera echado. Quiero que seas conforme al corazón de mi siervo David. Lo dice bastantes veces en la Biblia. O sea, todavía incluso después del pecado de David, el Señor en la palabra exalta ese atributo en el corazón de David. Que por supuesto no era de David, sino que es el Señor en él. Ese corazón. Cuando Dios te desnuda y te quita los argumentos, nos quedamos fuera de juego. Creemos que podemos aplicar fórmulas matemáticas. Y queremos que las cosas que nos funcionen una vez, nos van a funcionar siempre. Y entonces dice, bueno, si ya me funcionó antes, me va a volver a funcionar. Si yo soy capaz de hacerlo, ya lo necesito a Dios, porque ya lo hice una vez. Y aquí David dice, no, lo que he conseguido, lo he conseguido por la gracia de Dios. Mis éxitos son los éxitos de Dios. Entonces, no voy a volver a aplicar esas fórmulas. Otra vez, lo vemos con Gedeón, ¿no? El caso de Gedeón. Decir, no, no, cuidado, no vas a ir con ejércitos. No, menos. Quita. Porque voy a demostrarte que la victoria te la doy yo. Que no es tu mente estratega, que está muy bien. Que no son tus dotes militares. Que no es tu capacidad del ejército, sino que por mi gracia. La Biblia dice, no, bástate mi gracia. Y eso es estar desnudos delante de Dios. Es decir, me basta tu gracia. Ni mis valores intelectuales, ni mi capacidad, ni mis herramientas, ni el ministerio, ni la infraestructura, ni la jerarquía. Nada vale si no tengo la gracia de Dios, ¿no? Sí. Y un caso que tenemos que a mí siempre me ha resultado muy curioso es el de Josué. Josué era general del ejército hebreo. Tenía un ejército de dos millones de personas. Había vencido a ocho reyes ya. Siempre con la ayuda de Dios y todo. Pero llega Jericó. Me supongo que Josué, cuando pasaron el Jordán y estaban frente a Jericó, llamó a sus generales y a la gente de su estafa militar y le dijo, bueno, vamos a preparar cómo vamos. El asedio. El asedio, ¿verdad? Vamos a cortarle los suministros, vamos a cortar el agua. Vamos a empezar a hacer torres de asalto, vamos a empezar a hacer arietes y tal. Lo que cualquiera hubiera preparado, ¿no? Y Dios lo llama y le dice, Josué, no, no. Toma al pueblo, pon a los cantores delante con los músicos y da una vuelta a la ciudad. Y así durante siete días, el último día darás siete vueltas y al dar la última vuelta gritaréis y los muros se caerán y asaltarás la ciudad. Yo como militar, digo, pero señor, se te ha ido la olla, ¿no? O sea, ¿qué me estás? Yo estoy preparando un asalto conforme a las habilidades que tengo. Y Dios le dice, no, es que no es conforme a las habilidades que tú tienes. Es conforme a lo que yo quiero hacer a través de ti. Y fue Josué el que conquistó la ciudad con el pueblo israelí, pero a la manera de Dios. Y yo creo que una de las cosas que cometemos en nuestra vida diaria y a veces en nuestra vida ministerial, es querer hacer las cosas a nuestra manera. David, aquí, en este salmo concretamente, no estaba haciendo las cosas a su manera. El pobre estaba huyendo y escapando. Posteriormente, sí quiso hacer cosas a su manera. Esa mujer me gusta, para mí. Este me estorba, lo quito en medio. Etcétera, etcétera. No, luego es lo que tú has contado, que fue sufriendo con su hijo Absalom, con un montón de cosas que le pasaron, que fueron muchas en la familia. La verdad que aquella metedura de pata de Urias le trajo unas consecuencias muy fuertes. Y le acompañó el resto de su vida. Muy fuerte. De hecho, vemos salmos oscuros. Hay una zona oscura en los salmos, donde David está consternado, arrepentido. Y no nos damos cuenta de los efectos de nuestro pecado. Cuando vemos estas familias destruidas, vemos la causa de la infidelidad, el adulterio, las ramificaciones y el dolor que causa por unos minutos de placer o de desinhibición, o a veces por despecho, por maldad. Da igual, los actos breves tienen unas consecuencias muy largas. Conducir ebrio puede parecer divertido, puede parecer que es la única manera de llegar a casa después de una fiesta, pero las consecuencias de una decisión errónea en tu vida traen muchos frutos amargos. O sea, te puedes pasar el resto de tu vida lamentándote. Destruir una familia, tu mujer, tus hijos. Destruir un trabajo por robar algo aparentemente ingenuo, o robar tiempo a tu jefe. O engañar o defraudar la hacienda. Mira, ahora vemos casos en las noticias. La hacienda está apretando tuercas. Vemos casos de famosos que querían evadir fortunas a la hacienda. Y, oye, se juegan penas de ocho años de cárcel. Puedes pasar ocho años de tu vida en la cárcel por haber tomado una decisión egoísta y errónea, ¿verdad? Sí, y además gastar mucho de tu tiempo en algo que no tendrías por qué estar gastando. Es ir a juicios, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas. Pero esta es una realidad. Hemos hablado aquí muchas veces del principio de responsabilidad. Nos guste o no nos guste, somos responsables. Somos responsables de nosotros mismos y, yendo más allá, también somos responsables de nuestro hermano. Y no hablo de nuestro hermano carnal, sino del que está próximo a nosotros, como le preguntó Dios a Caín, ¿verdad? Es el principio de responsabilidad que siempre va a estar ahí. Y que, y que, y que nunca, nunca vamos a poder eludirlo o evitarlo. Cuando hacemos algo tenemos que tener claro. Dice, nosotros en carpintería tenemos un dicho, mide dos veces y corta una. ¿Es verdad? Y funciona así. Es decir, y si no, meterás la pata un montón de veces. Medir es, medir dos veces no, o sea, se puede arreglar, pero cortar ya no se puede reparar. No. Cuando has cortado, salvo que dejes material de más, ya no puedes volver atrás. Y este es el problema. Es decir, cómo trato a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, cómo trato a mis compañeros de trabajo, cómo trato a mi, a la gente de mi iglesia, cómo trato a mis vecinos. Todo eso estoy cortando o estoy midiendo. A mí le dice, ¿no? Que no vuelve para atrás, ¿no? La flecha lanzada, ¿no? No, no, no. O la palabra dicha, ¿no? No, no, no. O sea, que ya una vez que has dicho algo, el daño está hecho. Aunque luego, oye, puedas pedir perdón o puedas arrepentirte, pero ya has producido un dolor, ¿no? Pero es muy difícil. Es la famosa anécdota que hemos contado un montón de veces del rey que se llevó a uno de sus capitanes del ejército al medio de un páramo en un día de viento brutal, ¿verdad? Y el rey llevaba una almohada de plumas y cuando estaba en medio del páramo abrió la almohada y soltó las plumas, ¿no? Y habló con el capitán, le dijo, has estado hablando mal de mí, has estado criticándome a mis espaldas. No, le pido, te pido perdón, de verdad, oh rey, que no lo volveré a hacer, que no sé qué. Dice, ya, pero ¿crees que podrías recoger las plumas? Dice, pues este es el mismo problema cuando decimos lo que no debemos, cuando hablamos mal de alguien y es que luego podemos pedir perdón, pero no podemos recoger todas las plumas. No, pero evidentemente el daño está hecho. Hay que pensar dos veces y yo sé que los españoles somos gente de sangre caliente, especialmente cuando atentan contra nosotros. Cuando nosotros atentamos contra otros no somos tan calientes, pero cuando atentan contra nosotros sí somos muy calientes, tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el daño está ahí y es muy difícil. Es que me llama mucho la atención que David compare, ¿verdad?, a los adversarios con los que hablan mal de mí, ¿no? Dices, muchos son los que se levantan, o sea, los que actúan contra mí, mis enemigos reales, ¿no? Y muchos son los que dicen de mí, está aquí parando, ¿verdad?, el hecho de hacer algo contra mí a decir algo contra mí. Y no nos damos cuenta de lo peligroso y lo dañino que es el hablar mal de otra persona o de murmurar o criticar a otra persona, ¿verdad? Aquí somos muy dados, ¿no? Criticamos a los políticos, criticamos a todo el mundo, juzgamos a todo el mundo que no nos toca, ¿no? Pero también lo hacemos con el próximo, con el cercano. Sí, no, no, no. Entonces, cuando alguien viene a hablarte mal de otro, tú tens por seguro que va a hablar mal de ti al otro. Claro. Porque si habla mal de terceros sin estar en presencia de ellos, va a hablar mal de ti en presencia de otras personas. Es un mal terrible que afecta a la sociedad. Siempre hablamos de lo mismo. La iglesia está en esta sociedad, no es de este mundo, pero está en este mundo. Y muchas veces se contamina, ¿no?, de ese mal, ¿no?, de este siglo, que es la murmuración, ¿no?, entre hermanos y la calumnia y el juicio, ¿no?, a los demás. Por supuesto, el pastor, que es el más visible. Claro. Pero muchas veces al próximo, ¿no?, y flaco favor hacemos de la comunidad, ¿no? Sí, no, pero fíjate, y luego la gente lo acepta mal. Yo me acuerdo en mi trabajo, a mí la gente me miraba mal, porque alguien venía a hablarme, mira, este, que se escaquea, que no trabaja, que no se cuente, y yo decía, espera un momentito, fulanito, que hay alguien aquí que te quiere decir algo. Tío, ¿cómo haces? ¿Cómo haces eso? Tío, hombre, díselo a la cara. Claro. Ya está. La gente no lo entendía. O sea, no lo entendía, es como que está hecho, está integrado en la sociedad, el hablar mal de otros, es lo que los psicólogos llaman conversación de tercera persona, es decir, y este es uno de los grandes problemas, por eso los programas del corazón triunfan. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de, siempre se habla de otra persona, de una tercera persona, y no nos damos cuenta que de quién más tenemos que hablar es de nosotros mismos. Dice aquí, yo me acosté y dormí, o sea, busqué tener paz, ¿no?, y descansar, ¿no? Al final, muchas veces las cosas hay que hacerlas en calma, cuando viene la situación, la adversidad, cuando vienen las dificultades, los enemigos, los problemas, lo que tú has dicho, somos de sangre caliente, ¿no? Pero es verdad que es recomendable, vamos a parar, reflexiona. Dormir representa confiar en Dios, ¿no? Sí. Yo me aparté, me fui a mi lugar privado, busqué al Señor, ¿no?, y descansé en Dios, o sea, puse mis preocupaciones, las puse en sus manos. Señor, este es tu problema, ayúdame, ¿no? Y dice aquí que después, que desperté, porque el Señor me sustentaba, fíjate. O sea, el Señor me demostró que Él estaba detrás sosteniéndome, ¿no?, y que esos problemas, yo no estaba solo, ¿verdad?, que no estaba realmente, aunque estoy desnudo, aunque me he quedado sin herramientas, me he quedado sin capacidad humana para sobrellevar esos problemas, el Señor está conmigo, ¿no? Qué bonito, ¿no?, esta reflexión, ¿no?, del salmista aquí, ¿no? Hombre, a mí me encanta, pero fíjate, antes de eso, es curioso que los adversalpios siempre te van a dar donde más te duele. Y donde le daban a David, dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Eso es lo que más le dolía a David. Es decir, David había confiado en Dios siempre. Cuando venía un león, cuando venía un oso y tenía que defender a las ovejas de estos depredadores, él siempre confiaba en Dios. Siempre con su arpa le adoraba a Dios, estaba alabando a Dios. Lo que más le podía doler era que le dijeran, mira, Dios no está tanto ungido, tanta historia. En realidad, Dios no está por ti. Si existe, no está por ti. Y yo creo que es una de las cosas que estamos viviendo hoy más en el mundo y en la sociedad. Es decir, mucha gente, muchísima gente pasa olímpicamente de Dios. O sea, en el mejor de los casos, hay un agnosticismo. Pero otros, otros, es, dice, bueno, ¿dónde está tu Dios? Dios, y David lo dice varias veces en los Salmos, ¿verdad? ¿Dónde está tu Dios? Y la realidad es que estamos viviendo unos tiempos donde parece que Dios está escondido. Donde parece que Dios está escondido porque Dios nunca se esconde, ¿verdad? Como una iglesia que está ahí como contemporizando a ver si nos llevamos bien con los políticos, nos llevamos bien con esto, nos dejan salir a hacer una campaña, nos... Cuando realmente la iglesia debiera ser y debiera levantarse como el fundamento en Cristo, ¿no? Pero la realidad es que intentamos, intentamos la sociedad, nos dice, no, no, si queréis creer, creer. Pero dentro de vuestras iglesias, ahí os arrinconamos, os guardamos, y es tiempo de salir. Es tiempo de salir, ¿por qué? Porque sí hay salvación en Dios. Y eso es lo que tenemos que decirle. Luego la gente tomará la decisión que quiera. ¿Aceptará a Cristo? ¿No aceptará a Cristo? ¿Aceptará la vida eterna? ¿No aceptará la vida eterna? Ya es su tema. Pero nosotros tenemos que salir y seguir diciéndole a la gente, hay vida eterna. En Cristo hay vida eterna. Si eres buena persona, no sé si irás al cielo o no. Eso no es un tema mío, es un tema de Dios. Si aceptas a Cristo, te aseguro que tú estarás, como dijo Cristo en la cruz, hoy tú estarás conmigo en el paraíso. Es decir, y te irás al cielo. Y eso la gente lo tiene que saber. ¿Por qué? Porque como hemos hablado muchas veces en la sociedad del carpe diem, ¿verdad? Vive el día y ya está. Pero que es todo lo contrario a la vida eterna. Es decir, vivimos la vida, los cristianos vivimos la vida, yo vivo una buena vida, ¿verdad? Con sus adversarios correspondientes, pero vivo una buena vida. Pero sé que después tengo una vida y esa vida se iba a ser maravillosa y fantástica. Y la gente tiene que saber esto. Y ya digo, no vamos a obligar a nadie a que acepte todo esto, ¿verdad? Porque una persona en mi iglesia me preguntaba el domingo, Willy, es que, claro, yo hablo del evangelio, pero enseguida me dicen que soy dogmática. Dice, ¿qué es un dogma? Digo, pues un dogma realmente, digo, hombre, se aplica normalmente al ámbito religioso, ¿verdad? Pero realmente se puede aplicar absolutamente a todos los ámbitos. Es algo que está conforme a la ley escrita. Digo, eso es un dogma. Entonces, no te preocupes porque dogmáticos somos todos. Claro. Dogmáticos somos todos. Es decir, cuando tú vas por, cuando te pone un cartel de, una señal de 80, y tú vas a 80, eres dogmático. Claro. Estás respetando, estás actuando conforme a lo que te pide el CARM. Cuando tú haces tu declaración de Hacienda, eres dogmático. Es decir, en realidad somos dogmáticos todos. Y luego hay muchas normas, leyes no escritas, que son las leyes sociales. Claro. Que nos engloban en esta sociedad, que bueno, hay unas leyes no escritas que son de comportamiento, de... Pero al final son dogmáticos. Son dogma. Y hay mucha gente que son más radicales con esos dogmas que con otras cosas. Y luego hay gente que a través de la famosa ventana de Overton, que hemos hablado muchas veces aquí, va creando nuevos dogmas. Claro. Es decir... Bueno, ahora es que ahora no se llaman dogmas, ahora se llaman mantras. Bueno. Que viene a ser lo mismo, ¿no? Me da igual. Repetir algo un mantra, repetir algo hasta que cale en el cerebro, ¿no? Cuando tengo frío por la noche también me pongo una mano. Dice, no temeré a 10 millares de gente, ¿no? Es fácil decirlo ahora en los coros, ¿no? No temeré a 10 millares. Pero es que David se había enfrentado a 10 millares. Él había tenido ejércitos de decenas de miles de personas delante a los que él tenía que combatir. Y combatió y venció. Sí, sí. Es que a veces queremos siempre espiritualizar todo. Sí. David había estado frente a ejércitos superiores a suyo en condiciones peores de batalla y había obtenido la victoria, ¿no? Entonces, cuando a veces nos sentimos esos donquijotes, ¿no? Delante de los bolinos imaginarios. Bueno, imagínate a rey David con su ejército delante de ejércitos de miles de personas, ¿no? Yo soy mi peliculero, me gustan las películas, ¿no? Entonces, estas batallas legendarias, ¿no? El Señor de los Anillos, cuando se ven los ejércitos, ¿no? Se ven los miles. Esa impresionante imagen, ¿no? De verse, ¿no? Y muchos soldados tiemblan cuando veían las hordas enemigas, ¿no? Claro. ¿Qué harías tú si estuvieras en los orcos, tú delante, ¿no? En la primera fila, ¿no? Del ejército y como capitán tenías que comandar la batalla, ¿no? Sí, no, pero no solamente, pero además lo más grave es que se enfrentaba a ejércitos, hechos y derechos, y lo de él no era un ejército. O sea, él huyó al desierto y se le unió todos los desheredados, todos los pobres, a todos los que había un poco desarraigado el rey Saúl, porque con impuestos, con cosas, se habían ido para allá, para unirse a David. Eso era el ejército de David. De ahí, por la misericordia de Dios y por la gracia de Dios, nacen los valientes de David, etcétera, etcétera. Pero en principio David no tenía un ejército. O sea, aquello era el ejército Pancho Villa. Y se enfrentaba a ejércitos de los filisteos, al ejército de Israel, que era un ejército en regla, con cuatro desharapados. Y sin embargo Dios le daba la victoria. Aquí lo dice. No temeré, ¿por qué? Dice, porque el Señor, dice la fórmula, ¿no? Que le aplicaba, dice, levántate Señor, sálvame Dios mío, ¿no? Porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla de los dientes de los perversos quebrantaste. O sea, realmente, dice, ya lo he visto antes. Dice, yo no puedo, no voy a usar una estrategia humana, no voy a decir, no, lo que he aprendido, como has dicho, lo de Josué, ¿no? No, he aprendido mi estrategia, no, no. Aquí, si el Señor no va delante mía, en vano voy yo. Si el Señor no está conmigo, yo no voy a pelear. Y eso sí, lo tenía bien aplicado en su mente, en su corazón, ¿no? Dice, Señor, levántate y dame la victoria. Si no, yo no me levanto. Sí, no, y yo creo que esto es, yo creo que este fue, en estos tiempos, el gran secreto de David. De reconocer lo que le estaba pasando, que luego hay gente, yo no sé, en tu iglesia, pero en la mía pasa, ¿no? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Bien, ese bien no es como el del BBVA. No tenemos que asustarnos de decir, estoy mal, me siento mal, estoy peleando esta batalla, estoy peleando esta otra batalla, necesito que me ayudes, necesito que ores por mí, necesito que me aconsejes si puedo. Si tú no sabes, pues, otra persona que me ayude. Tenemos que desnudar nuestra alma más, porque si no parece que en la iglesia todo va bien. Todo funciona, todo es fantástico, todo es maravilloso. Y luego resulta que no es verdad. Hemos tenido el caso de grandes hombres de Dios que han empezado a caer en pecados, pero claro, ¿cómo iban a decir si ellos eran los ungidos, si ellos eran los principales? Y aquello ha ido cayendo, 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 hasta tal punto que ha caído a un nivel que ya no se puede caer casi más bajo. Todo por qué? Por no decir, mira, tengo este problema. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Es lo que está diciendo, es lo que está diciendo David. Necesito ayuda, lo siento, soy el rey de Israel, que todavía no estoy coronado, pero necesito ayuda. Necesito que estén conmigo. Es que los problemas que pueda tener David son los mismos problemas que podemos tener nosotros. Sí, los adversarios pueden variar en aspecto exterior, pero ¿cómo nos dejan? Es decir, ¿qué dice David claramente? Es decir, ¿qué es lo primero que un adversario nos quita? El sueño. El sueño. Es decir, y cuando no descansamos, no somos personas. Es decir, al día siguiente estamos hechos y si eso sucede durante varios días, pues al final, ¿qué hacemos la mayoría? Pues vamos al médico, te receta unas pastillas que te empastillan, pero no resuelven el problema. Entonces, es un dormir, pero no es un descansar, que es lo que dice, yo me acosté y dormí y desperté porque el Señor me sustentaba. Así es. Y yo creo que esto de lo que nos habla es decir, tengo problemas, pero sé que Dios está conmigo, sé que Dios va a estar conmigo y lo cuento. Y te enfrentas a los problemas de otra manera, con otra perspectiva. Por supuesto. Porque los problemas no se van a desaparecer mágicamente y vamos a vivir, incluso vamos a tener derrotas, a veces vamos a salir perdiendo en las batallas del día a día, ¿no? Quizás esas derrotas nos hagan más fuertes, quizás esas derrotas nos den más experiencia o simplemente nos hemos equivocado de estrategia o hemos salido sin el respaldo de Dios y hemos perdido por nuestra propia ignorancia o falta de fe. Pero realmente no es para torturarse ni es para condenarse. Mira, siete veces cae el justo, siete veces se levantará, o sea, he tropezado, me he caído, venga, vamos a volver a intentarlo. Y no es ser un inconsciente, me enfrento a los problemas de manera inconsciente, no le doy importancia, no, no, no. Tengo el problema delante, diez mil gentes, tengo una situación muy compleja, pero yo voy porque Dios está conmigo, ¿no? Y entonces enfrentas los problemas de manera diferente, no, y Dios te da la capacidad, no, y te la va dando, ¿no? Quizás no es fácil de un día para otro, pero te la va dando y vas ganando esa experiencia en victoria, en victoria, ¿verdad? Ahí le habla de victoria, en victoria, como una experiencia que vamos adquiriendo, ¿no? Sobre todo en fe. No es que adquiramos experiencia de cómo hacer las cosas, sino experiencia de cómo confiar en Dios, ¿no? Claro, porque al final es lo que yo predicaba en la iglesia hace poco, acerca de lo que Pablo le dice a Timóteo, he guardado la fe. Y yo entonces tenía un cartel que ponía fe y lo guardaba. En el cajón, ¿no? Sí, en el cajón de las ofrendas. He guardado la fe. Digo, ¿pero creéis que Pablo se refería a esto? No se refería a esto. Es decir, he mantenido viva la fe, a pesar de todos los adversarios que he tenido. Que no fueron pocos. Y Pablo tuvo muchos. Entonces, quiero decir, ahora nosotros pensamos, guardo la fe, vivo de cualquier manera, y cuando vengan los adversarios, saco la fe, y ¿qué ocurre? Resulta que no funciona. No funciona. No funciona. No soy capaz de usarla. ¿Por qué? Porque he perdido la capacidad de usarla. La fe crece. Yo le decía, mira, hay niveles de fe. Y hay gente que nace con un 30, con un 60, con un 100%. Hay gente que tiene una fe impresionante y hay gente que tiene menos. Pero dentro, si yo tengo 30, voy a trabajar con 30. Pero voy a trabajar todos los días. ¿Y cómo hago que esa fe crezca y que esa fe se mantenga viva? ¿Poniendo la práctica? Poniéndola en práctica, pero a diario. Claro. De tal manera que cuando viene un adversario grande y fuerte de verdad, estoy acostumbrado. Y entonces, si no, ¿qué pasa? Me entra el miedo, me quita el sueño, me cambia el humor, estoy de mal humor, lo pago con los que más cerca tengo. Y todas esas cosas. Entonces, vamos a acostumbrarnos. Es David aquí lo que está declarando en el Salmo 3 es, mi fe se mantiene viva. Tengo un montón de problemas, tengo un montón de dificultades, pero mi fe se mantiene viva. Porque termina el Salmo diciendo, la bendición de Dios es para su pueblo. Esto es lo que la realidad. Además, es bonito porque primero dice, la salvación es del Señor y sea la bendición para el pueblo. Pero, de la cabeza a los pies, ¿no? Sí, sí, sí. Como la bendición se hace total, ¿no? O sea, venimos de la cabeza, en este caso Jesucristo, ¿no? El aceite, la unción cae hasta los pies, ¿no? Que, oye, cada uno estamos en una parte del cuerpo. Pero, pero qué bueno, ¿no? Que podamos entender que lo que David nos habla, nos afecta. O sea, nos tenemos que sentir identificados, ¿no? Es que eso para los pastores, ¿no? El hombre de fe debe ser la autoridad. Nosotros podemos vivir una vida más mundanal. Sí. No, no funciona así. No, no, no. No funciona ahí. Y el, ¿por qué? Porque los adversarios los tienen. El pastor te puede ayudar, pero el pastor no va a enfrentar tus adversarios. Tus adversarios son tuyos. Así es. Los que te han venido y los que te has ganado. Que a veces decimos, Satanás, es que siempre me ataca Satanás. No, no. A veces te lo ganas a pulso, tú solo. Entonces te metes en líos, te metes en problemas, te metes en dificultades. Y luego te alcanzan. Luego te alcanzan. Entonces, pero da igual. O sea, el adversario, tanto los que te han venido como los que te has ganado, los tienes que enfrentar tú. Así es. Ahora, tienes que tener claro que si te acostumbras a pelear la buena batalla, como dice Pablo también a Timoteo en ese mismo versículo, vas a guardar la fe, vas a mantenerla viva y vas a poder declarar. La salvación viene de Dios. Y la bendición es para su pueblo. Por lo tanto, yo soy parte de su pueblo, así que la bendición también es para mí. Así es. Ahora, si tú tratas de sacar, de sacar, es un poco, queda poco tiempo, pero la historia de Sansón, ¿verdad? No hay problema. Tú a Tamé, que como no te he contado la historia, cuando los llame, tiro, rompo las cuerdas, hasta que una vez sí contó la historia, contó el secreto de su fuerza. Y cuando vinieron a por él y quiso soltarse, no pudo soltarse de las cuerdas. Eso es lo que a veces nos pasa. No viene el adversario, no viene, no viene, va, vivo como quiero. El día que viene, el día que viene, no estamos preparados y tenemos un problema. Y ya digo, perdemos el sueño, perdemos nuestra confianza en Dios, perdemos un montón de cosas que luego cuesta mucho recuperarlas. Así que, para que los que nos ven y los que nos escuchan, que sepas que la salvación está en Dios. Y si tienes el cuidado de trabajar día a día con él, va a ser más fácil enfrentar a los adversarios que los va a ver. Así es. Terminamos el salmo, ¿verdad? Con esta recomendación. La salvación es del Señor. Solamente Dios te puede dar salvación. Y Dios tiene mucha salvación para darte, mucha bendición para darnos. Está deseando, de verdad que está deseando dártela. Willy, gracias. Nada, hasta el próximo. Si Dios quiere. A vosotros te damos las gracias por acompañarnos y te dejamos en la compañía del resto de programación. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!